ok amigos si quieren que dé a conocer el código de esta tarjeta de play store es muy fácil amigo deja tu lindo like aquí y estaré liberando el código más adelante en el vídeo pendiente chicos en el vídeo todo el vídeo porque estará el código para que ustedes lo vean y lo canje en amigos solamente comparte y dale like cansa de no tener diamantes ni pase élite aquí puedes tener pase élite amigo en ya ni master debajo de la inscripción de este vídeo está un link y puedes ingresar y están sorteando pase élite y diamantes amigos aprovecha esta aplicación ya ni master hola qué tal amigos aquí con un nuevo vídeo y un saludo especial para estos chicos y chicas que están online en mi canal bueno amigos como están viendo aquí en este nuevo vídeo chicos le vengo a traer 5 escondites que están aquí en la nueva actualización chicos recién sacados del horno para ustedes chicos de estos 5 escondites le podrá ayudar para muchas cosas vale pueden subir de rango pueden estar ahí escondidos para trollear pueden hacer lo que ustedes quieran con estos 5 escondites vale entonces vamos a dirigirnos para acá para factory que es el primer escondite estamos aquí cayendo en esta partida claramente normal modo bermuda y pues vamos a caer aquí para ver qué podemos encontrar claramente vamos a buscar aquí a ver si podemos encontrar armitas claramente muy bien vamos a caer vale chicos y vamos a darle rápidamente vamos a tomar aquí a ver bueno mochila nivel 1 y una mira nivel 4 vale encontramos las famas minas base de esta partida de minas así que vamos rápidamente chicos y vamos a darle mire este skin de verdad cazadores de demonios que el skin de verdad tan buena miren como estamos aquí mirando este skin chicos está súper súper épica y más que todo el bolso que están regalando también por juntar las tarjetas y pues ahí está miren y miren el skin de verdad guau está súper súper épico bueno entonces vamos a dirigirnos aquí rápidamente hacia factor y para enseñarle el primer el primer super x el escondite claramente que está aquí en factor y vale entonces vamos a primero vamos a lootear más a ver que encontramos aquí guau una mp40 muy bien está súper chida esta armita súper épica vamos a ver que encontramos más para acá arriba a ver si no encontramos también el nuevo enemigo que está acá arriba bueno nadie pero esto hay mina por aquí y mina por todos lados bueno miren chicos también la ballesta vamos a hacer aquí una forma de la ballesta miren esta hermosura chicos de ballesta miren la guau está súper súper chida de verdad y pues voy a ver si trato de pues claramente comprar el skin porque esto es por regalo por tres días pero está muy bueno vale vamos a cambiar listo pero no vamos a jugar con la ballesta quien dijo miedo donde están la flecha ya la tengo bueno entonces vamos a enseñar el primer escondite que está aquí muy bien aquí en esta parte vamos a darle a saltar aquí muy bien hemos saltado aquí chicos y aquí estamos aquí vamos a irnos para acá muy bien lentecito aquí y aquí bueno aquí podemos si tenemos armas más bueno claramente no tenemos una belleza tenemos otras cosas más podemos darle aquí a ver ahí podemos darle podemos darle si vienen por aquí y si están por acá abajo que se viene por acá de este lado también podemos darle mira aquí podemos darle también por acá dispararle por donde queramos vale y pues este es el primer escondite chicos espero que le haya gustado de verdad está súper súper chido y podemos hacer aquí un muy bien vale y vamos para el segundo chico que está aquí mismo vale vale vamos a bajarnos por aquí perfecto no vamos nada y bueno chicos vamos aquí a primero que todo quiero un momentico aquí va al primero claramente aquí está el otro que hay varios aquí hay varios aquí hay varios en claramente en factory pero primero vamos a colocar una mina aquí por si las moscas viene alguien por acá y vamos a colocar otra aquí muy bien vale y vamos a colocar otra acá también porque este de verdad de pronto vaya a venir alguien y pues nos arruina el bug vale vamos a hacer esto rápidamente bueno lo primero lo primero hay que hacer es acostarnos como estamos viendo aquí aquí en esta partecita muy bien y vamos a desactivar el internet rápidamente ok vamos a desactivar esto ok lo desactivamos los datos los el internet lo que tenga por ejemplo yo tengo datos ahora bueno vamos rápidamente rápidamente vamos a saltar aquí muy bien vamos a irnos por acá perfecto ahora si vamos rápidamente rápidamente vamos a correr vamos a correr rápidamente para que ustedes se den de cuenta lo que hay que hacer y pues claramente una mochila nivel 3 ahora vengo por ti bueno hay que hacerlo más rápido amigos para que esto pueda funcionar y pues hay que desconectar el internet dos veces ya que tengo una opción para saltar a ese lado pero es que rápidamente no tenía granada de pero aquí se lo estoy enseñando ustedes rápidamente bueno 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 entonces vamos a esperar aquí un segundito a ver a ver a ver a ver a esperar que esto bueno por aquí ya podemos activar el internet vamos rápidamente activamos los datos listo esperemos que esto se cargue esperemos que esto se cargue de verdad a ver a ver a ver muy bien esperamos que esto se cargue y para que ustedes ustedes wow 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 casi nos caemos casi nos que pasó ah bueno listo chicos miren aquí estamos arriba de este contenedor claramente miren aquí nos podemos esconder y pues podemos escondernos de todo el mundo si viene alguien por aquí ok podemos matarlo aquí ta 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 si viene alguien por acá podemos matarlo también y nos acostamos aquí y no nos ven no nos ven lo que están abajo muy bien y pero si viene alguien por aquí podemos matarlo este es el segundo escondite vamos para el tercero aquí mismo vamos a hacer el tercer escondite nos aquí listo otra vamos a desactivar el internet vale vale aquí esto va a ser rápido chicos esto va a ser rápido aquí porque ustedes se lo merecen a ver a ver rápidamente rápidamente listo vamos rápidamente a correr como se dijo vamos rápidamente corre wow que hay más claramente flechas y bueno vamos a dirigirnos rápidamente este hacia acá factory está lleno de sorpresa amigos factory está lleno de sorpresas y más que todo por este lindo skin de verdad me ha gustado este skin y debería comprarlo debería comprarlo vale like like si quiere que compren este skin y pues like si quiere que también haga un sorteo sobre este skin de diamantes a ver si ustedes se lo pueden también conseguir para sus cuentas vale entonces vamos a irnos rápidamente aquí por acá por esta parte chicos y bueno chicos aquí aparece el código ojo que el código aparece de la tarjeta play store por aquí puede aparecer así que pendiente en el video pendiente en el video porque ahí está bueno activamos el internet como estamos ya como vimos ahora activé el internet ya para que esto cargue y pues hagamos el pequeño escondite que está aquí en el mismo contenedor aquí está aquí está aquí está aquí está muy bien vamos a esperar listo ok chicos hay que esperar un momentico hay que esperar un momento miren cómo vamos a quedar así quedamos por un momento por un momento quedamos así y wow miren cómo estamos volando en factory chicos estamos volando en factory miren cómo volamos en factory chicos de verdad está súper súper épico miren cómo hacemos esto aquí como estamos volando a ver cómo estamos volando vamos a volar vamos a volar vamos a volar chicos esto está bueno para una miniatura de verdad ok vale 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 está súper épico para una miniatura listo chicos y como estamos viendo miren chicos estamos aquí dentro del contenedor chicos está súper súper chido este escondite mire aquí podemos disparar aquí podemos escondernos rápidamente de todo lo que ustedes quieran vale 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 aquí podemos mover no dando la verdad no dando la huertica dando la huertica muy bien ok chicos aquí como estamos viendo está súper chido ok echemos el pequeño baile vale 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 perfecto vamos chicos vamos a enseñarle el cuarto escondite ya que aquí ya terminamos está súper épico y nos salimos de aquí muy bien muy bien chicos ahora sí vamos rápidamente para enseñarle el segundo escondite pero antes de todo chicos haré un mini corte para enseñarle lo demás vale entonces ahora nos vemos y bueno amigos aquí volvimos otra vez ya que la otra partida no pude llegar porque ya la zona ya había restringido este lugar por aquí bueno pero aquí estamos aquí de vuelta para enseñarle cómo es el escondite número 4 que le vamos a enseñar chicos está aquí en este puente chico en este puente está el escondite y pues vamos rápidamente a pues claramente a mostrárselo si pues básicamente voy a tener arma chicos porque voy a ser lo más rápido lo más ascendente para que ustedes sepan cuál es el escondite bueno bueno el escondite está en este lugar está en los bueno en los cuatro lugares están vale pero aquí está y nos estamos aquí saltamos por aquí y caemos aquí rápidamente nos caemos por acá y miren aquí estamos ya escondiditos aquí estamos escondiditos como estamos viendo aquí estamos escondiditos en este puente chicos de aquí porque claramente estos concretos aquí nos van a ver y claramente también podemos escondernos aquí y bueno aquí en este lugar por acá muy bien nos saltamos de aquí y aquí estamos bien escondiditos chicos bien escondiditos para cualquier ocasión o todo vale entonces vamos para el siguiente escondite como vamos a ver ahora vamos a estar aquí para que no haga tanto daño y le hicimos tanto daño bueno ya creo que ya voy a morir porque si salto otra vez listo bueno como estamos viendo aquí miren que aquí hay es concreto concreto aquí concreto por acá y pues bueno este es el cuarto escondite bueno vamos para el el quinto y el último escondite que está en sentosa y pues estos son los cinco más actualizados escondites en freak fire bueno vamos a dirigirnos y ahora nos y bueno amigos estamos aquí ya cerca de sentosa solamente vamos a sentosa y pues vamos a llegar rápidamente aquí a sentosa y pues claramente está el escondite como ya saben amigos en este puente y son los cinco puntos claramente los cinco puntos de los nuevos escondites que hay en freak fire vale chicos estos son los cinco puntos que hay de los nuevos escondites en la nueva actualización vale entonces vamos a dirigirnos rápidamente para hacer el primer ok vamos a irnos por aquí ok vamos a saltar por acá ok vamos a irnos por aquí muy bien y vamos a saltar aquí ahora sí vamos a caer acá y listo hicimos un buen daño pero no importa y tenemos botiquinos curamos y este es el último este es el último escondite parece que quiere tirar la granada a ver donde cayó aunque chico ok no sé dónde cayó pero bueno espero que le haya gustado estos cinco escondites de verdad chicos mira por aquí si podemos escondernos claramente como estamos viendo aquí nos escondemos muy bien está súper épico todo está súper épico y bueno chicos estos son los cinco escondites que le quería enseñar así que si le gustó por favor dejen su like bañan a compartir por favor el vídeo y pues dejen sus mejores mensajes aquí en el vídeo chicos porque aquí estamos para ustedes amigos siempre está aquí primero ustedes soy sincero para ustedes chicos y pues estaré regalando algunos códigos como ya vieron el que cambió el código que dejé por aquí en alguno de los minutos de este vídeo pues suerte para que ustedes puedan ganar en el próximo vídeo vale nos vemos en otro vídeo chicos y espero que les haya gustado los cinco puntos de los escondites lo más nuevo aquí en la nueva actualización vale chicos nos vemos en otro vídeo amigos bye bye bueno amigos hasta aquí el vídeo si quieres conocer más de la nueva actualización sígueme en instagram aquí va la descripción del vídeo está el link entra y solamente sígueme y pues yo estaré pendiente de ustedes chicos bueno deja tu lindo like chicos comparte el vídeo con todos tus amigos como ya saben y bueno amigos también suscríbete y activa la campanita si eres nuevo vale únete a jovis online